RCG Media Continúa el plan de vacunación en los municipios de Coahuila, donde llevan un total de 24.707 inmunizados adultos mayores en los municipios de Viesca, Arteaga, General Cepeda, Cuatrociénegas, Ocampo, Sacramento, Escobedo, Candela, Abasolo, Zaragoza, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Progreso, Sierra Mojada, Villa Unión, Frontera y Jiménez. Desde que inició la vacunación hacia aproximadamente 10 días, se vacuna una media de 2.500 adultos a 3.000 por día. Esta cifra varía en qué municipios se integran al plan de vacunación. Se espera que a la medida que se van integrando más municipios con más población, como son los municipios de Monclova, Piedras Negras, Torreón o Saltillo, se logre inmunizar a más de 5.000 adultos por día. Será en el mes de abril cuando se termine la segunda etapa de vacunación en adultos mayores arriba de 60 años y más. Hasta el momento, el municipio de Frontera cuenta con más personas vacunadas, con un total de 7.227 dosis, seguidas del municipio de Arteaga con 3.925 dosis aplicadas. Con imágenes de Sebastián López, informo para RCG Media 24 7, Fernanda López. ¡Gracias! ¡Gracias!